No hay momento más feliz para estas personas que han ganado una importante batalla, vencieron al coronavirus. Entre aplausos, fueron despedidos por el personal de salud que los acompañaron durante este duro proceso. Con mucha satisfacción estamos dando seis saltas el día de hoy, entre 29 y 60 años de edad, cuatro hombres, dos mujeres. Esto es bastante satisfactorio para todos nosotros como equipo del Hospital Rosales, principalmente para la UCI y USIN COVID. Son un buen número de altas que llevamos a la fecha, gracias a todos los esfuerzos, tanto el apoyo del gobierno central, el Ministerio de Salud y también a todo el equipo de trabajo del Hospital Rosales. Son 22 pacientes de los hospitales nacionales San Rafael de Santa Tecla y Rosales de San Salvador, los que se sumaron a la lista de recuperados de nuestro país. Según médicos, algunos de ellos padecen enfermedades crónicas, lo que demuestra que no es un obstáculo para poder sobrevivir. Las comorbilidades principales, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, neumopatía, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son predisponentes también para esta enfermedad. Incluso tenemos un paciente que ha estado con nosotros durante un mes, ha sido una larga recuperación, pero ahora se le da el alta, así que es una gran alegría, no solo para el hospital, sino que estamos sobre los que para la familia también. Ahora estas personas pueden convertirse en héroes de los que aún se encuentran luchando por su vida, con la donación de su plasma. Así es, es importantísimo que al ya estar recuperados, podamos extender la mano y ayudar a los demás que están enfermos. Es algo importantísimo y es una gran colaboración para todos los pacientes que se le da el alta. Gracias al trabajo de los profesionales de la salud, según los datos oficiales, hasta la fecha 7.276 personas han vencido esta enfermedad. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.